Se van a bajar los caras de ganas por ser solamente el encargado. ¿Qué joder el primer Pokémon? Ay, la mamita, él se ha quedado. No, no hay. Ay, yo iba con ideas de Pokémon ya. No ven llorar. No ven llorar. No, hoy sí le va a dar por venir a darle comer a los perros. ¿Cómo ves? Nunca le ha dado el... ¿Cómo lo deja hecho? Así es rosa. Vamos allá a la Olímpica Polar, váyanse pues. Y cuando yo la veo toda lindita, con ese azul de flores, diseño de la época de... ¿Cómo se llama esos de allá de... No medio igual, más adelantico, más adelantico. Persa, los persas. Uf, un diseño así todo lindito y vea. Y rosita la misma, ni la llamen a decir que venga con nosotros. Ah, quedé invitada para la próxima.